¿Qué tal amigas y amigos del Sistema Mechoacano de Radio y Televisión? Bienvenidos una vez más a su podcast La Misa Chaira. En esta ocasión tengo de nueva cuenta conmigo Aurora Monge, que me da mucho gusto tenerte aquí, Aurorita, porque siempre vienes a hablarnos y romper estos temas que por mucho tiempo se han satanizado y que el día de hoy vienes justamente a hablarnos del tema del lenguaje inclusivo, del famoso todas, todos y todes tan satanizado que tenemos. Pero antes de empezar, me gustaría, ¿cómo estás, Aurorita? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien, Dani. ¿Tú qué tal? Bien, aquí mira, con el gusto de tenerte. Ansiosa porque ya tenía tiempo que no te veía, pero sé que andas muy ocupada en el activismo, en la escuela, ahora que ya vas a regresar, que nos estabas diciendo. ¿A ti te gusta tener tu agenda muy ocupada? Eso es bueno. Luego no te estés quejando de los tiempos. Pero antes me gustaría que empezáramos, Aurorita, con el tema y nos hablaras de qué es este lenguaje inclusivo del que tanto se habló por mucho tiempo y que ahora se retoma porque justo grabamos un programa hablando de los libros de texto que lo toca un poco y que se volvió otra vez como que a mencionar esta parte. Entonces eso me gustaría. Empezar con esta parte de qué es. ¿Qué es? Pues hablemos un poco del origen teórico que tiene sobre todo que ver con la representación de las identidades que no son binarias. Todo lo que está fuera del binarismo, pero pues también se han encontrado otros usos, ¿no? Ahora sí que el lenguaje inclusivo viene a ser nada más que un cambio lingüístico, una visión lingüística en el que los morfemas flexivos de género este en lugar de ser dos vuelven a ser este tres como si fuera en el latín y se agrega como esta categoría que es no binaria o podemos verlo como neutro o que o más bien que representa a todas las personas y hemos encontrado muchas formas de representarlo. A veces lo encontramos con una X, a veces lo encontramos con una E. Sin embargo, hablar de lenguaje inclusivo puede ser todavía más amplio porque podemos hacer lenguaje inclusivo sin decir como todes. Por ejemplo, a veces para evitar el... por economía lingüística y estar hablando todo el tiempo todas, todos todes, decimos todas las personas, ¿no? Entonces hay muchas formas de que el lenguaje inclusivo incluso se ha extendido la idea de que también tiene que ver como más allá de los morfemas, de que si es la E o si es la X, sino que tiene que ver pues con agregar más palabras, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones de la diversidad sexual y nos encontramos con estas palabras como lo que es lo no binario, ¿no? Y en la actualidad, pues lo no binario es simplemente viene a representar, a nombrar lo que siempre ha existido, personas que no se identifican ni hombres ni mujeres y que, bueno, que no solo no se identifican, sino no son ni hombres ni mujeres y hay un paraguas muy grande, ¿no? Entonces para nombrar a todas estas personas que nunca se habían nombrado históricamente, pues viene a ser este gran cambio, ¿no? Como agregar la E para representarlos desde lo individual y también desde representarles y representarnos a todas, todos, todes, desde lo plural. Y pues eso es el lenguaje inclusivo. Ahora sí que viene a ser como agregar el morfema flexivo E o cambiar la X. Y que justo mencionas, ¿no? No es esto que tanto se sonaba de estamos rompiendo con el español o estamos rompiendo la, lo que la Real Academia Española nos ha mencionado por muchos años, realmente no se rompe, no estamos diciendo, ah, ya no vamos a usar la coma, el punto, o sea, hay cosas que van más allá de este tema que estás hablando de hacer visible lo que siempre existió y que es correcto, por eso habla de inclusivo. Es el tema de hablar de algo que por mucho tiempo se excluyó y decir existe, está, y es normado, o sea, realmente no estoy diciendo otra cosa, no te estoy cambiando el significado de nada, no te estoy diciendo que ahora Gato se va a excluir con J, o sea, es más allá de esto un tema cultural. Claro. Y aparte, yo agregaría como este comentario de ni la Real Academia ni las instituciones, la verdad es que ninguna institución o ninguna escuela va a poder cambiar o detener los cambios lingüísticos, esos pasan todo el tiempo. Entonces, creo que más que aferrarnos, ir en contra de la gente, creo que entre más haya una oposición, más va a haber como una idea de incentivar más que se hable así. Entonces, lo mejor es no resistirse y aceptar los cambios lingüísticos porque reaccionan los cambios lingüísticos, las palabras que agregamos a nuestra vida reaccionan a lo que pasa en nuestro entorno. Por ejemplo, cuando antes, hace 15 años a lo mejor no decíamos selfie, ¿no? Y ahora decimos selfie pues a cada rato, ¿no? ¿Por qué? Porque ya existe este concepto y así. Entonces, en fin, ¿no? Entonces, los cambios lingüísticos siempre van a pasar y las instituciones no pueden cambiar eso. A lo mejor intentarán decir, se dice así, no se dice así, pero la verdad es que todo esto tiene también un trasfondo desde que es elitista, desde que también la gente va a hablar como quiera. Y al final de todo, no existe un hablar mal o un hablar bien, sino que existe una norma culta del habla y una norma popular. Al final de todo, si tú comprendes a las personas y te digan, haiga, tú entiendes qué te está diciendo. La intención comunicativa, pues ya está, entendiste, ¿no? No, y que yo soy muy fiel creyente y adopto mucho la frase de lo que no se habla no existe. Entonces, hablar es mencionar algo, ¿sí? Hacerlo visible, hacerlo presente, meter en la mesa ese tema que siempre ha estado. Entonces, de repente dicen, o sea, ¿es correcto este tema de inclusión? Personalmente creo que sí, porque estoy hablando de temas que no se hablaban anteriormente. Es como ahora el tema de todas y todos, ¿sí? Antes decíamos todos y de repente empezaron a decir, bueno, hay una alusión hombre, mujer, etcétera. Entonces, vamos a agregar todas, todos. Creo que también hablar de inclusión es incluir a este tema de la población de diversidad sexual y es donde agregamos el todes, ¿sí? Entonces, no creo que también, o sea, vamos siendo un poco congruentes con nuestra vida, ¿no? Si digo, voy a hablar de inclusión, no voy a decir todas, todos. Y el tema de diversidad sexual lo voy a dejar a un lado. Claro. Todo lleva a un proceso, bien lo decías, de repente tenemos generaciones muy aferradas a toda la vida he crecido, con que todos incluyen niñas, niños, pero bueno, vamos avanzando, vamos en un proceso de deconstrucción social que estamos viviendo y en el que tenemos que decir, ok, también las mujeres se tienen que mencionar, tienen su valor, entonces todas, todos. También hay un tema de diversidad sexual que se tiene que incluir, entonces todas, todos, todes, ¿sí? Así tal cual, así tal cual. Además, nombrar a las personas, o sea, nombrar el todes es nombrar todavía más allá de como la existencia de estas personas y que en la vida diaria las reconoces también, eso es otra cosa, ¿no? Creemos que decimos el todes, pero como que lo estamos diciendo algo inexistente, ¿no? Es que si existen personas y si nos relacionamos con personas no binarias, vamos a como, no sé, naturalizar este trato de hablar así. Así es, y creo que aparte del lenguaje, o sea, si lo vamos a empezar a adoptar, hay que también cambiar ciertas acciones en nuestro quehacer diario, ¿no? Decías tú, lo reconozco, sí, pero no es nada más te reconozco verbalmente, pero en mis acciones ya te discrimino, ¿no? Entonces es un proceso que lleva tiempo, es un proceso que obviamente nos cuesta porque crecimos 27 años de mi vida diciendo todos, ¿no? Y para mí hablaba de incluir a todos, vas creciendo, te vas deconstruyendo y vas entendiendo en un tema de un contexto social en el que dices, ok, sí excluye ciertos sectores, entonces pues vamos a incluirlos tanto en acciones, tanto en nuestro lenguaje y incluimos esta parte. Que incluso me quiero pasar a esta parte donde decían, es que las profesiones, ¿no? Estoy estudiando ingeniería civil. Ah, entonces eres ingeniero. No, no, a ver, soy ingeniera, una, porque en primera soy mujer, ¿no? Y que de repente se empezó a satanizar mucho en, ¿por qué en los títulos tenía que decir licenciado o licenciada si nada más es licenciado, ¿no? Es lo más correcto. ¿Qué pasa en esta parte, Aurora? Pues debemos abrirnos a la idea de que también tiene que pasar esto. Bueno, esta semana se metió la primera iniciativa para el reconocimiento de identidades no binarias en el Senado, este, de la República, lo cual para mí me parece como un gran avance. Si en algún punto reconocemos legalmente a las identidades no binarias como con una X y así, a la par de los textos van a cambiar, como decirlo, las revistas, los periódicos, ¿sí? Vamos a empezar a nombrarlo más. Sí o sí se van a tener que reconocer todos estos documentos de la misma forma. Yo también soy de la idea de que no necesitamos que sea aprobado por la legislatura y que las instituciones no puedan hacer eso, ¿no? Que también puedan hacer esta parte. Ya ha habido como registros, ¿no? De la primera tesis en lenguaje inclusivo que fue escrita en la UAP. Entonces, si hay como cada vez incluso los textos científicos, los programas de televisión, los más serios, todos ya empiezan a usar como... El lenguaje inclusivo incluso ya empieza a categorizarse de una forma gramatical más seria. Entonces, yo creo que sí puede ser una realidad esto de los títulos. A veces nos hace confusión, ¿no? Y a veces nos cuesta adaptarnos porque incluso uno hablando el lenguaje inclusivo termina diciendo como hasta poniéndole a los verbos, ¿no? Y ni al caso, ¿no? Y ni al caso, ¿no? Entonces, creo que incluso va a haber... Se van a agregar más palabras, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo decimos? Médico, médica, médica. Ajá, sí. Sí, ¿no? Entonces, muchas palabras van a cambiar, ¿no? O sea, muchas palabras se van a agregar. Y pues eso también es otro reto. Que las mismas personas, que yo considero que las mismas personas de la diversidad sexual, pues deben nombrar estos títulos también, ¿no? Y creo que lo desconocido siempre genera una resistencia, ¿no? Siempre es como que, no sé, no lo conozco y obviamente pues pongo mi barrera a decir no quiero, ¿no? Pero estamos visibilizando luchas sociales, luchas de las mujeres, los pueblos originarios, etcétera. Entonces, también hay una lucha de diversidad sexual que el ser reconocidos en este lenguaje inclusivo del decir todes, compañeres, etcétera, etcétera, es una parte en la que dices estoy reconociendo tu lucha. Y es un avance para ellos porque si hay una persona no binaria, yo no me puedo referir a ella como él o ella. O sea, definitivamente hay un respeto a la persona y que lo hemos mencionado en otros programas donde hablamos del tema de diversidad y del tema del transgénero, etcétera, etcétera. Que siempre hay que decir, oye, que te siente más cómodo, ¿no? Entonces, si hay personas que se sienten más cómodas refiriéndonos a todes porque son no binarios, porque etcétera, digo, pues así hay que entenderlo y no está mal, no está mal visto, no es incorrecto. Hablas de visibilizar esta lucha social y hablas de un proceso que, como dices, está iniciando. Pero malo veo yo el tema de que tenga que haber una ley que te diga, oye, sea inclusivo, ¿no? O sea, si visibiliza esta parte, que haya una ley que te diga respeta esta cuestión, digo, ¿en qué parte el ser humano está cayendo a que tiene que haber una obligatoriedad para decirte respeto? Sí, pero digo, bueno, vivimos en 2023 donde todavía hay muchas cosas que decimos, ya no existe el racismo, pero existe, ya no existe el tema de la homofobia, pero existe. Entonces, como que regularlo, ¿no? Sí, ajá, sí, entonces dices, bueno, entiendo el por qué la ley, pero fuera de eso, pues desde casa que nos toca abrirnos a este tipo de temas, conocerlos, adentrarnos en esta parte. Además, el lenguaje no es estándar, o sea, el lenguaje que había en 1900 no es el lenguaje que tenemos en 2023. Y en la vida de una misma, o sea, en tu propia vida no hablas igual que hace 10 años, no hablas igual que hace 20 años, ¿no? Sí, ¿no? Influye mucho el contexto, influye mucho el ambiente. ¿Con quiénes te juntas? Sí, o sea, todo va influyendo en este tema del lenguaje y cerrarnos a decir, es que están destruyendo la lengua española. No, o sea, señor, señora, no. No se destruye. Eso sí hay que quitarnos ese mito. La lengua nunca se va a destruir. Es como la materia, solo se transforma. Se transforma. Aquí nos gusta transformar las cosas. Sí. Y justo creo que es parte de ser más cubierta. Extra vestir la lengua. Ándale. Oye, sí, justo, ¿no? Pero creo que flexibilidad. O sea, ante todo si a mí me preguntaran, oye, pero entonces, ¿qué? Porque luego hay gente que dice, es que malentendemos esta parte, decías muy bien, ¿no? Queremos cambiar los verbos, ¿no? Y hasta el verbo le quiero poner la terminación. Y, o sea, digo, no. ¿Dónde entra el lenguaje inclusivo y dónde no? Claro. Pues entra en todo lo que son sustantivos. O sea, pues, no sé. O sea, ya dicen ahí en algún contexto, en algún cuento, a lo mejor hay perro, perra y perre, ¿no? No sé. Gato, gata, gate. No sé. Sustantivos. Podría funcionar. Todos los referentes también, pues, los sustantivos que tengan que ver con las profesiones, con las cuestiones del ser humano, ¿no? Licenciado, licenciada, licenciade. Y los adjetivos. O sea, los adjetivos con los que calificas estos mismos sustantivos, ¿no? Licenciado, 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 lic Como tan fácil, a menos que tengas como mucho contexto de inmersión, que te juntes con muchas personas de la diversidad, sí funciona, pero de todas formas sí, o sea, hay que como, pues sí tienes como que estudiar un poco para que no te, no sé, no se te cuadraple en todo, ¿no? No andes cambiando los verbos, ¿no? Ajá, sí, definitivamente los verbos, ¿no? O sea, los verbos se mantienen igual. Sí, es comer para todos. Sí, ya todo lo demás, o sea, ni por, ni para, ni todo, todo, o sea, nada más los sustantivos, y yo creo que incluso los sustantivos pues pasan como, por ejemplo, los animales es algo como un poquito más complejo, ¿no? Este, ostras, ¿no? Pues, o sea, es ostras siempre, ¿no? O sea, ¿sí me explico? Entonces, incluso las profesiones, por ejemplo, debe haber profesiones como psiquiatra, ¿no? Psiquiatra es igual para todas las personas, ¿no? Sí, y yo creo que podemos empezar, perdona, ahorita con esta parte de los pronombres, ¿no? O sea, ya desde que el tema de los pronombres yo lo inicie, creo que vamos dando un pequeño paso en adentrarnos a esta parte. Creo que esa es la parte más difícil, la parte de los pronombres es, porque pues es la, le, ¿no? ¿Cómo les digo? Le, magistrade, es le, el pronombre, luego el sustantivo, magistrade y alegre, ¿no? Entonces, tenemos como tres casos diferentes de cómo se aplica el lenguaje inclusivo. En uno cambia totalmente la estructura, o sea, en otro nada más cambia el morfema y en otro no hay cambios. Entonces, sí es, es, se presta, o sea, todo lo que termina en E también, por ejemplo, lo que ya termina en E, pues eso, ¿no? Y qué onda con la X, ¿no? La X la verdad es que no, obviamente no se pronuncia todo ni nada de eso, sino que esa X es como, es simplemente un efecto visual de la escritura, o sea, esa X, no sé, sincrónicamente podemos decir, se reemplaza por cualquier otra letra en nuestra cabeza y funciona, ¿no? O sea, ese es el punto de la X, ¿no? Tú, tú ves todos, pero no, no, en tu cabeza no pronuncias esa X, ¿no? O sea, tú sabes a qué se refiere, sabes qué se quiso decir y eso de la X, pues simplemente es visual, simplemente es escrito, pero a la hora de hablar nunca decimos esa X, simplemente decimos todos. Sí, o sea, es como cuando las personas empezamos a sustituir, ¿no? En lugar de decir todas, todos, ponías el arroba, ¿no? Ajá. Y obviamente no lo pronuncias mientras lo vas leyendo. Textualmente, pues entiendes que te estás refiriendo a todas, todos, pero no se pronuncia así porque de repente decían, es que la X y cómo lo voy a mencionar y que ya había un montón de videos en plataformas, ¿no? O como se escribía formalmente antes, ¿no? Que era el todos y luego un guioncito, una, una, perdón, una diagonal y a ese, ¿no? Todos, as, ¿no? Y pues es casi, casi lo mismo. La X te ahorra escribir todo eso, entonces la X es como que puede ser A, puede ser E, puede ser O. Y ya sustituye todo, junta todas las vocales. Sí, casi, casi. Aurorita, ¿qué necesitaríamos para empezar, para adentrarnos en este tema? Digamos que Daniela no es una persona con lenguaje inclusivo, Daniela no lo entiende, entonces, ¿cómo partiría Daniela para adentrarse en esto, no? ¿Cómo partirías? Pues, creo que lo primero hay que darse un chapuzón sobre, sobre temas de diversidad, ¿no? Sobre qué son las identidades trans, las identidades no binarias, este, cómo es alrededor, más allá de lo que es, pues, no sé, nuestra cultura occidental, por así decirlo, ¿qué hay más allá de lo que es ser hombre y mujer? Creo que si estudiamos un poquito eso, podemos entender más fácil el lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Porque empiezas como con empatía, ¿no? Una haces empatía, una reconoces de que no estoy estudiando algo fantasma o algo ficticio, sino que es algo muy real, porque sí existen las personas, ¿no? Y, bueno, yo creo que ese es el primer paso, ¿no? Siempre he dicho que el contexto de inversión funciona mucho, ¿no? Como tener amigos, amigas, amigas de la diversidad, ¿no? Y, pues, no sé, también últimamente he visto que programas que tienen que ver con la diversidad también usan, o sea, este lenguaje ya siempre, ¿no? Creo que también puede funcionar, o sea, porque, pues, todo el tiempo están hablando con tranquilidad, con naturalidad, y están usando el lenguaje inclusivo, ¿no? Yo también a veces entro así como, por ejemplo, cuando voy, no sé, en las conferencias que tienen que ver como de diversidad, todo el mundo está hablando así, ¿no? En todes, amigues, compañeres, ¿no? Y creo que se te va pegando, o sea, se te va pegando, entonces, en pocas palabras, es como meterse un poquito más en estos temas de diversidad. Y creo que toda esta parte de la gramática, pues, es el mismo reto que cuando lo estudiaste en la primaria, o sea, es lo mismo, ¿no? O sea, y ya no tanto, porque, pues, ya sabes hacerlo, o sea, ya sabes cambiar de A a O, o de O a A, pues, ahora simplemente agregas una E. Agregas una E, sí, y es lo mismo. Entonces, yo creo que el primer paso es ese, o sea, como estudiar un poco más sobre las identidades trans y no binarias, sobre todo, ¿no? Y, pues, temas de diversidad en general. Y que lo decías muy bien, ¿no? Con un tema de empatía. O sea, hay que ser empáticos en el tema. Si no lo conozco y si, yo siempre lo he dicho muy abiertamente, ¿no? No formo parte de la comunidad, soy muy aliada de la lucha de ustedes, pero, pues, conocer del tema. Hay cosas que naturalmente desconozco y que siempre en confianza fuera de cámaras y micrófonos a veces les he dicho, o sea, voy a preguntar esto, no sé si sea correcto, o me da curiosidad saber esto. Y todo con respeto, con empatía, se va uno adentrando en este mundo, lo vas entendiendo, vas diciendo, ah, ok, o sea, esto es por esta razón, esto es por esto. Entonces, te vuelves empático, entiendes el tema, te adentras a conocerlo, ya sea que lo preguntes, este, si tiene, si conoces, si convives con personas de la comunidad, pues lo puedes preguntar. Si no, bueno, pues, ahorita tenemos miles de formas de tener información y acceso a ella, nada más busquen fuentes confiables y reales. Y vas investigando y vas entendiendo que es un tema de historia, lo decíamos en otros programas donde también nos acompañaste, no es un tema de que la homosexualidad nació en el 2000, o sea, no, siempre ha existido, tiene muchos años, se invisibilizó. Hoy en día, en la actualidad, se está tratando de visibilizar al 100%, todavía hay una lucha muy grande por entrarle, pero es en este proceso en el que dices, aprendamos, vámonos metiendo en el tema, vamos siendo empáticos, lo que no conozca, con respeto hay que preguntarlo y pues nos vamos a ir metiendo en esta deconstrucción social en la que todas, todos y todes entremos y seamos reconocidos bajo lo que yo como persona creo, quiero y acepto. Sí, siempre este ejercicio de la empatía siempre nos va a llevar como incluso al ejercicio de practicar este lenguaje más fácil y como decías al inicio, nunca está de más, por ejemplo, que te hagas un ejercicio diario que conocer a las personas y no, a veces dudas de cuál es su identidad de las personas, pues pregunta, ¿no? Oye, ¿qué pronombres me refiero, no? Y creo que ese ejercicio pues también puede ir ayudando, ¿no? Siempre es como el ejercicio de la empatía, el ejercicio del respeto y pensar también en qué tanto nos puede afectar que existan unas, no sé, actos de nacimiento con una letra, pues no te va a cambiar la tuya, o sea, la tuya se va a quedar como está. Esto del lenguaje inclusivo también debemos comprenderlo que no es que te veas forzada, forzado, forzada de hacerlo todo el tiempo porque no estás conviviendo todo el tiempo así, ¿no? Entonces hay contextos donde los usas, donde no los usas, ¿no? Por ejemplo, si todo el tiempo estoy conviviendo con mi mamá en casa, entre ella y yo, pues nunca va a haber una E, ¿no? Siempre son unas As, ¿no? Y así, o sea, suena curioso desde pensar en A y no en E, pero creo que es el ejercicio que al principio nos hace mucho ruido, es que sí te revuela, o sea, sientes que se te destruye todo lo que habías conocido del idioma, pero no es así. El idioma se mantiene igual, simplemente se está transformando y esta transformación tiene que ver con la realidad, ¿no? Entonces, insisto, este ejercicio como de acercarse más a las personas de la diversidad, acérquense a las marchas o algo así, de verdad, hay muchas formas de acceder a la información, como lo es internet, como lo hay en foros, como lo hay muchos eventos de gobierno, muchos eventos que tienen que ver en las instituciones, incluso, ¿no? Al menos aquí en el estudio de Michoacán se ha trabajado un poquito más de diversas instituciones para que se lleven estos temas más a la escuela. Ahora el tema ya está en la mesa, gracias a los libros de texto, entonces creo que hay que aprovechar mucho, mucho esta oportunidad que está el boom del tema para darnos un chapuzón ahí en internet y buscar, pues, qué onda, ¿no? Con esto y creo que se aprende muy fácil, uno que otro video, fuentes confiables, como habíamos dicho. Y les digo de una vez que una fuente confiable no es exactamente la Real Academia, ¿no? O sea, ese es un argumento que escucho todo el tiempo, parecemos que vamos a derribar como toda la realidad del mundo si decimos que la Real Academia dice que no. Lo dice, ajá, sí. Ajá, y no, la Real Academia ha hecho esto muchas veces, muchas veces ha dicho, es una institución conservadora y que muchas veces ha dicho, no, 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 es una… La Real Academia está compuesta de la A a la Z como así en asientos, o sea, un asiento por letra y de esos asientos cuatro son de mujeres, creo, algo así, y ya los demás son hombres muy blancos, 80 años. O sea, eso nos dice mucho, ¿no? De quién toma las decisiones de la lengua. Esos señores, esas personas, ¿hablan como hablamos acá en México, acá en el barrio, acá en Michoacán? No. Entonces, pues, hay que ser como apegarnos más a nuestra realidad que a lo que dicen otras personas. Y pues, hasta de eso se trata el orgullo, ¿no? Por eso con mucho orgullo el lenguaje inclusivo se sigue manteniendo porque a pesar de toda resistencia va a ser más un sí, si existimos y somos todos nosotras. Todos nosotras existimos y resistimos, ¿no? Sí, ¿no? Y lo decías muy bien, ¿no? La Real Academia Española se ha formado por gente socialmente formada de otra manera, ¿no? De todos y ya. O sea, para ellos, es más, ni siquiera nosotras como mujeres, para empezar, para ellos es todos y eso visibiliza a todos los sectores, cosa que no es así. Entonces, basémonos en nuestros contextos sociales inmediatos, en lo que sí nos estamos involucrando, en lo que aquí saliendo del estudio está pasando, porque esa es mi realidad. Y lo decías tú muy bien. Luego las palabras o el lenguaje se pega, se transmite. Entonces, hay muchísimos programas, bien lo decías, hay podcast, hay videos, hay noticieros que ya se van en este tema de diversidad, que nos enseñan varias cosas del mundo de la diversidad, porque no nada más es la bandera del arco iris y ya, sino es un mundo muy extenso que hay que conocer. Y qué bueno, si se quieren adentrar en este tema de la inclusión real, porque hablemos de inclusión en muchos aspectos, pero de una inclusión real, pues investiguémoslo, le aprendamos, escuchemos y vivamos todos este tipo de temas, de programas, de construyámonos hasta desde el lenguaje, porque para algunas personas va a ser absurdo decir, es que lenguaje, ¿qué? O sea, eso que influye en reconocer la lucha de la diversidad de las mujeres, etcétera, pero influye mucho. Y lo que no se dice, otra vez, no sé, lo que no menciono no existe y entonces hay que visibilizar estas luchas que han existido por mucho tiempo. Pues, Aurora, agradecerte tu tiempo que te tomas por venir a acompañarnos, sabes que te quiero con todo el corazón, que las puertas, micrófonos y cámaras del sistema siempre están para ti, para todas, todos y todes, para que vengas y hagas revolución. En estas páginas, hablando de estos temas tan polémicos, yo sé que tienes tus tiempos muy ocupados, pero gracias por tomarte unos minutos en acompañarnos. Y a las personas que nos escuchan en casa, invitarlos de verdad a deconstruirnos de manera real, a que conozcan estos temas, a que se acerquen, pregunten. Ahora ahorita en muchas ocasiones nos ha dejado sus redes sociales, nos han dejado sus páginas, para que podamos conocer, acérquense con respeto, con empatía y con las puertas abiertas en su mente, en su corazón de entender y adentrarse a este mundo. Porque si vamos muy cerrados, pues, de plano, ¿no? Ahora ahorita les puedo explicar todo y si ustedes se cierran, o sea, no van a aprender nada. ¿Algo que quieras mencionarnos ahorita antes de irnos? Agradecerte la invitación, yo también te quiero muchísimo. Es un placer para mí, la verdad, hablar de estos temas, sobre todo hablar de este tema. Desde, pues sí, desde como persona trans y como persona, pues, desde la lingüística, digo, sí, a veces yo como desde la lingüística podría entenderlo y hablarte y que funciona así la gramática y decirte tal, 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 tal. Pero me importa más mi vivencia como persona de la diversidad y digo, no hace falta estudiar tanto para entender que existo y que esta empatía también la puedo tener con todas las demás personas, ¿no? Entonces, si yo me gusta reconocerme, me costó mucho reconocerme a Aurora en femenino, me costó mucho en la vida, no me imagino lo que le está costando a otras personas. Entonces, pongamos en esas, en esos zapatos siempre empáticos y pues, no sé, a jotear y así se aprende el lenguaje inclusivo, joteando. Ustedes abranse a todo lo que quieran. Sí. Muchísimas gracias, Aurorita David en la cabina. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo programa. Gracias.